esta es la ruleta que yo hice aquí como ve está separado de la tercera persona en singular he, she, it y un pronombre ya existente está la primera persona en singular bueno la primera persona en singular que es I la segunda persona you y they de singular y plural esta ruleta funciona así la giras y conforme vas formando una palabra, una pregunta por ejemplo esta la palabra who are you que es como estas la palabra how often how often with you con con que frecuencia lo hace el también se pueden formar palabras como why why di por que por que el lo hizo aquí por ejemplo estaría más completo si dijera why di he cross in the door porque el cerró la puerta pero la ruleta nomás se limita en tres niveles así que no se pueden poner más bueno esta es la ruleta que yo hice ya ahí también tengo evidencias de fotos muchas gracias por verla y ya sí Gracias.